Supercom sanciona a siete medios de comunicación por incurrir en censura previa por no publicar artículo de medio argentino Página 12. Según expertos no existe impedimento legal para que expresidente Abdalá Bucarán regrese al país. Adulto mayor de 89 años falleció sepultado por un deslave en la provincia de Loro. En lo internacional al menos 12 muertos tras saqueos durante protestas en Venezuela. La Supercom sancionó a siete medios de comunicación con una multa de diez salarios básicos unificados por censura previa. Esto por no publicar la supuesta investigación realizada por el diario argentino Kirchnerista Página 12 en contra del excandidato presidencial Guillermo Lazo. La denuncia fue presentada por el colectivo Ciudadano por una comunicación de calidad presidido por una exfuncionaria de la Supercom, que argumentaba que siete medios de comunicación, cuatro diarios y tres televisoras habían incurrido en censura previa al no publicar la supuesta investigación del diario argentino Kirchnerista Página 12 en contra de Guillermo Lazo. En las audiencias, los denunciantes ratificaban su posición en contra de los medios, aunque con estos argumentos. Es justamente la información que debieron hacerlo los medios. ¿Lo contrastó Página 12? La Página 12 no lo contrastó con Guillermo Lazo. El comercio se hace referencia, pero citándolo, citándolo porque un asambleísta lo fue a denunciar ante la superintendencia. ¿Un medio puede asumir una noticia y publicarla? Si me puede mirar, por favor. Este viernes, el superintendente de comunicación, Carlos Ochoa, informó la resolución, sancionar a los siete medios, a los diarios El Universo, La Hora, El Comercio y Expreso, y a las televisoras Ecuavisa, Teleamazonas y Televicentro por una supuesta censura previa. Se omitió a la ciudadanía dicha información, por lo que se incurrió en censura previa, razón por la cual se sanciona a los medios con diez salarios básicos y se los motiva a mejorar sus prácticas periodísticas. El argumento principal es que los medios tenían la obligación de publicar esa información, pues según el superintendente, se le ha privado a la ciudadanía conocer los detalles de los bienes que supuestamente poseía el excandidato Guillermo Lazo. Pregunto, ¿el patrimonio de un candidato a la presidencia, sus orígenes y el lugar donde éste se encuentra, es o no un hecho de interés público? El superintendente prefirió no responder al comunicado de la CIP que rechaza el inicio de esta investigación en contra de los medios. La CIP decía, estamos ante un gobierno que creó un arma de censura, la peor que se ha creado en la etapa democrática de América Latina para violar en forma sistemática la libertad de prensa. Si fuera por el gobierno de Correa, los medios ecuatorianos deberían informar todo lo que se publique en el mundo a su favor y callar lo que se le critica. No me voy a referir a ningún criterio de ningún organismo internacional. Y hasta ahí, el superintendente prefirió no responder más preguntas y se retiró, informó Javier Gallo. Tras esa resolución, el ex candidato a la presidencia por la alianza Creo Suma, Guillermo Lazo, se pronunció a través de su cuenta de la red social Twitter, donde menciona que el gobierno pretende acabar con la prensa libre y se refiere a una campaña sucia en su contra, sancionando a quienes no se suman. Durante el encuentro de la Dirección Nacional de Alianza País, el presidente de la República, Rafael Correa, se refirió a la sanción interpuesta por la Supercop a siete medios de comunicación. Escuchemos sus declaraciones. ¿Y qué es la línea editorial? O sea, la línea editorial es publicar dos semanas en titulares una columna de chismografía de un diario amarillista, La Estrella de Panamá, acusado por lavado de activos, donde trataban de involucrar en actos de corrupción al vicepresidente Jorge Glass. Pero esa línea editorial sí nos permite publicar toda una investigación de un diario serio con firma del periodista que hizo la investigación sobre el patrimonio de uno de los candidatos presidenciales, 39 o 49 empresas offshore, más los negocios que hizo durante la crisis bancaria de 1999. No me vengan con cuentos, es una línea editorial. Eso se llama censura previa y se llama manipulación. Y qué bueno que tengamos una ley de comunicación que empodere al ciudadano para defender su derecho, el derecho a la información. Cambiamos de tema. El constitucionalista Rafael Ollarte sostiene que no existe instancia legal que impida el retorno del expresidente Agdalá Bucarán al país. Esto mientras familiares de Bucarán ultiman los detalles para su retorno, una vez que prescribieron los juicios que se habían iniciado en su contra. Que el expresidente del Ecuador asilado en Panamá, Abdalá Bucarán, retorne al país es un hecho. Así lo ratificó su hijo Dalo Bucarán. Han prescrito. Después de 20 años esos procesos se han acabado. Los jueces, la Corte Nacional de Justicia ha declarado su prescripción. Y pues eso hace que el presidente Bucarán pueda regresar al país en el momento que él lo decida. Se refiere a los juicios por cohecho y peculado más conocido como mochila escolar. Vamos de hecho a tener una reunión en Panamá para analizar la fecha en la que volvería el expresidente Bucarán. Yo asumí la defensa de los procesos en contra de Abdalá Bucarán hace aproximadamente 20 días. El constitucionalista Rafael Ollarte confirma las declaraciones de Dalo Bucarán. Doctor, una vez que ha prescrito estos casos en contra de él, ya no se pueden activar. Eso queda ahí. Sí, por supuesto no pueden reactivarse. Es decir, la única posibilidad que existiría es que a través de acciones extraordinarias de protección esto se impugnara para ante la Corte Constitucional. Pero en realidad no habría fundamento. Acota porque hasta la Constitución del 98 los delitos prescribían. Todos, salvo los de lesa humanidad. Se estableció en la Asamblea Constituyente en Zangolquí que había otros delitos imprescriptibles. Se agregaron el peculado, el cohecho, el regrecimiento ilícito, la concusión, estos delitos contra la Administración Pública. Y establecieron ya en la Constitución del 98 que estos también se podían perseguir en ausencia. Pero esto entró en vigencia el 10 de agosto del 98. Y por lo tanto no lo puede aplicar con efecto retroactivo. Dice que en materia penal solo se puede aplicar el efecto retroactivo en las normas más beneficiosas para el reo. Y en este caso no ocurriría eso, informó Héctor Romero. Tres personas, miembros de una misma familia, fallecieron cuando un deslave arrasó con su vivienda en el cantón San Miguel de la provincia de Bolívar. De momento un menor de cinco años está desaparecido. Los organismos de socorro continúan con la búsqueda. Tenemos un informe de Darwin Altamirano. La implacable naturaleza literalmente arrasó con una vivienda y cinco miembros de una misma familia. Tres murieron. Un niño de cinco años está desaparecido. El padre y abuelo de las víctimas cuenta lo sucedido. Yo oí un sonido que venía por ya apagar la refe. Apagar la refe cuando me pego dos pasos de lo que estaba sentando y merendando cuando me cayó la casa encima. Los cuerpos habrían sido rescatados en horas de la madrugada. Los desafortunados eran velados en una casa comunal de Huatumpamba, Cantón San Miguel. El féretro del menor permanecía a un lado vacío. Los rescatistas hacen lo posible por encontrarlo bajo el barro. Las probabilidades son bastante escasas de poderlo rescatar con vida. Da 72 horas de búsqueda, entonces se puede recién meter equipo pesado. Por lo tanto, pues la búsqueda sigue hasta encontrar a la víctima. En medio del intenso llanto, la hermana de los fallecidos pide ayuda, ya que su padre se habría quedado en la calle. Que la casa de mi papá se había perdido todo, y así está perdido todo, no hay nada, mi papá no tiene nada, 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 se queda en la calle. Cuentan que la tragedia invadió a esta familia dos veces. Hugo también vivió para contarlo. Se quemó la casita hace años, después se cuidó a la esposa también, ya casi como dos años le abandonó. Y ahora le pasa ese deslave, pierde a sus hijitos, vea. Una tragedia que marca la provincia de Bolívar, en medio del mal temporal, que no les da tregua. Es por eso que las tareas de búsqueda y rescate se habrían intensificado. Desde Bolívar informó Darwin Altamirano. El intentar cruzar una carretera le habría costado la vida a una persona de la tercera edad. Al momento que el fallecido se decidía en llegar al otro lado de la vía, un deslave de gran magnitud lo sorprendió, dejándolo bajo los escombros. Este hecho sucedió en el Cantón Pasaje. El jueves 20 de marzo, un deslave que se produjo en el kilómetro 16 de la vía Vega Rivera Pacha, en el Cantón Pasaje, sorprendió a una persona de la tercera edad que intentó cruzar la carretera. Él tenía, digamos, de rutina el de caminar así, iba a visitar a los familiares. A veces no se le podía tener en la casa porque ya era su edad también avanzada. Y tenerlo ahí cerrado no valía, digamos, no pensaba tampoco que eso le iba a pasar. Testigos de lamentable hecho señalaron que a pesar de que la vía estaba obstaculizada al tránsito, el fallecido intentó cruzar por encima de las rocas. Lo que vimos nosotros es que el señor estaba en un carrito que le iba a llevar al otro lado, pero el necio se bajó del carro y dijo me voy a pie. Y entrando justamente en el sector que está el derrumbo, como estaba despejado, el que hizo pasar y en ese momento se le baja la montaña. Y le sepultó totalmente y nosotros queríamos salvarle la vida, pero no se pudo porque era peligroso quedarnos nosotros también aplastados. Miembros del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para trabajar en el rescate del cuerpo, que les tomó alrededor de 45 minutos para extraerlo de debajo de los escombros. Con la ayuda del operador de la maquinaria, procedimos a retirar un poco de material hasta que visualizamos al cuerpo y procedimos a trabajar a mano con la ayuda de la comunidad y personal del Cuerpo Bomberos de Pasaje. El cuerpo del fallecido fue trasladado hasta el centro forense, donde se realizó las diligencias respectivas, ya que parte del cráneo y extremidades del fallecido se rompieron por la fuerza de las rocas. La persona presentaba muchas laceraciones, tenía una malformación del cráneo, que después que le haya producido la muerte instantánea al señor de la tercera. En Quito informó Patricia Aldaz. Un intenso deslave taponó por más de 14 horas la vía de Guaranda a Babaoyo, en el sector de San Pablo. Los cientos de camiones se quedaron varados. Así permanecía la vía Guaranda-Babaoyo entre San Pablo y Bilobán, en la provincia de Bolívar, tras un intenso deslave a consecuencia de las constantes lluvias. A las nueve de la noche tuve un comunicado de que se había bajado este derrumbo. Yo vine a esa hora, pero con una máquina pequeña como esa no podíamos hacer nada, entonces hicimos un llamado al Ministerio de Obras Públicas para que nos ayuden. Maquinaria del municipio de San Miguel y del Ministerio de Obras Públicas realizaron los trabajos de remoción del material que taponó la vía, al menos 14 horas. Ya que estamos con dos máquinas a los dos lados trabajando, más gallinetas y volquetas, esperamos hoy en unas tres horas habilitar el paso. Cientos de camiones y trailers se encontraban a la espera de la apertura de la vía que conecta hacia la costa. Sí, claro, ya es un día de pérdida, ya de aquí nosotros estaríamos cargando, descargando, yo al menos bajo con huevos, estaría descargando mañana. Que anoche, ayer ha llovido todo el día, todo el día, se ha deslavado y ya quedamos aquí, sí. Los derrumbes son constantes en el sector, por lo que se recomienda conducir con precaución. En Bolívar informó Darwin Altamirano. Habirantes de un sector del cantón Yaguachi solicitan la intervención de las autoridades, ya que permanecen inundados tras las intensas lluvias. Ellos requieren de urgencia, fumigación y visita de brigadas médicas. Así luce el ingreso a la Victoria, cooperativa del cantón Yaguachi, donde sus habitantes aseguran que desde hace semanas permanecen anegados. Yo ahorita estoy aquí, pero nosotros vivimos para la parte última. Eso es feo, le digo, uno de noche tiene que meterse por el agua, las culebras le pasan uno por el cuerpo. El asentamiento tendría más de 15 años, según los moradores, que indican que en cada etapa invernal el panorama es el mismo. Ya tenemos aquí 16 años. Todos los inviernos que nos llenamos aquí de agua, no hay quien nos pueda apoyar en algún relleno, en algo, porque aquí no hay, somos pueblos de nadie. Quienes allí viven solicitan a las autoridades el relleno de calles, para al menos evitar en cada invierno el empantanamiento de las aguas. Aquí lo único que nosotros pediríamos es un poco de relleno, el relleno aunque sea por las calles, por las calles ya nosotros poder ir rellenando los solares de nosotros. Uno de los riesgos, señalan los habitantes, es precisamente la proliferación de enfermedades, mismas que atacan principalmente a los niños y adultos. Aquí la mayoría de las personas, o sea, tenemos aserrupciones en la piel. Pues mire, todo esto yo tengo que hacer, que antes se nos pasa secando. Que nos ayudemos a que se haga una brigada médica, porque ya aquí en el hospital de Iguachi, al sacar consulta, dice que ahí fue vía telefónica. Y tenemos dos meses llamando. Debido al nivel de la zona, los moradores han tenido que construir puentes en Madera y Caña para tratar de llegar a los lugares menos profundos y aunque aún con agua, entrar y salir de la cooperativa. Cada invierno se hacen estos puentes, para poder que ellos puedan salir y nosotros poder salir, porque antes se decían hasta allá. Pero gracias a Dios hemos altado un muro con los moradores que hemos colaborado ahí, pero medio medio, pero este año se nos fue a picar. Los moradores solicitan además que al menos las brigadas médicas y de fumigación los visiten, pues existe el riesgo constante de contaminación en tuberías de agua y por la acumulación de basura. Ya a las seis ya tengo que hacer el toldo. Bajar el toldo ahí sí, ya sí. Y ya más tarde tengo que comer en el toldo, meterme en el toldo para comer, o los mosquitos ya, porque no se puede comer así afuera. Informó Ítalo Ruiz. El municipio de Quito, a través de su administración, Zonal Tumbaco, activó el fondo de emergencia para reparar el techo de una vivienda que colapsó el pasado miércoles por las lluvias. Que Diosito les ayude. Yo pido a Dios, a mí, a mi marido, que tenga el cielo y tú que les vea a ustedes, porque me ha ayudado bastante, me ha ayudado mucho yo a mí, porque yo sola, ¿qué me hubiera hecho? Yo sola ni para ir a darme nada. Así, con lágrimas de los ojos, es como Doña María Isabel Collago agradece al municipio por la ayuda que le ha brindado tras sufrir un incidente en su hogar. Y es que la noche del pasado miércoles, el techo de su vivienda colapsó debido a las intensas lluvias. Mi casita se caía, todo encima mío, encima de mi hija que está embarazada. No tenía plata para yo construir nada. Diez son las personas que habitan la vivienda y quienes, asustadas, se comunicaron con el número de emergencias 911 para que acudan en su ayuda. Al llegar aquí se encontraron con que realmente había sido afectado el techo de la vivienda, obviamente las vigas y teníamos un posible peligro de que se caiga el tumbado. Tras la inspección, se evacuó el lugar y se activó el fondo de emergencia. Se han destinado 70 planchas de ternit que han salido del fondo de emergencia que maneja el distrito metropolitano de Quito. Se prevé que en los próximos días del trabajo ya termine y Doña María pueda regresar a su vivienda junto a toda su familia. En Quito informó Andrea Urbe. Poner a disposición todos los recursos a los afectados por la temporada invernal fue la disposición del presidente de la República, Rafael Correa, a los ministros coordinadores del gobierno central que mantuvieron un gabinete virtual en el Ministerio del Deporte. Con la presencia del presidente de la República, Rafael Correa, este viernes en las instalaciones del Ministerio del Deporte se llevó a cabo un gabinete virtual con los ministros coordinadores. Entre los principales temas que se trataron y analizaron estuvo la situación actual por la cual está atravesando el país con respecto a la temporada invernal. El día de ayer teníamos 31 fallecidos. La Secretaría de Gestión del Riesgo está emitiendo de forma permanente un boletín todos los días en la mañana. Tenemos vías que están siendo afectadas. Yo les decía, parte del gabinete fue tratar eso con el Ministerio del Transporte y Obras Públicas para una programación. Recordemos que hay vías también que son competencias de las prefecturas, pero en este caso estamos volcando todo el esfuerzo para poder solventar esas deficiencias. A decir del ministro coordinador de Seguridad César Navas, el presidente de la República habría dispuesto que todos los requerimientos estén a disposición de las respectivas entidades provinciales y cantonales para que presten ayuda inmediata a los damnificados por las lluvias. El presidente ha sido muy claro en el gabinete, ha dado la disposición que se atiendan todos los requerimientos de carácter económico a través del Ministerio de Finanzas. Acá una de las unidades que están operando en territorio, o sea, esta es la Secretaría de Gestión de Riesgos, el Ministerio de Salud Pública y también en apoyo a los gobiernos autónomos descentralizados. Otro tema que se analizó fue el avance que ha tenido la Secretaría Técnica de Drogas. Con infraestructura, pero sobre todo con un modelo de gestión que permita abarcar a todo el universo ya establecido de las personas que están con problemas de adicción no solo a drogas sino también a alcohol. En relación a este tema el ministro Navas mencionó que el Ministerio de Salud Pública ha brindado unas directrices para que las clínicas de rehabilitación puedan ser acreditadas. Hoy ya se ha establecido un protocolo y un formato básico de cuál es el tratamiento mínimo para que se puedan certificar estas clínicas privadas y también sea el Estado y en este caso el Ejecutivo un comprador de servicios y poder abarcar a mayor parte de la población. Por su parte el vicepresidente Jorge Glass participó de este gabinete virtual desde Porto Viejo provincia de Manaví informó Patricia Aldaz. El cuerpo de una mujer fue encontrado cerca de una quebrada en el sector de Cochabamba al norte de Iquito se desconoce su identidad el cadáver presentaba varias heridas de arma corto punzante Como que el cielo también estaba triste llovía y cobijado por la sombra de los árboles en medio de la ladera de una quebrada en el sector de San Fernando fue encontrado el cuerpo de una mujer que según comentaban los vecinos la habrían dejado aprovechando la noche y lo desolado del sector Jesús temblando estoy yo de vez lo que está ahí echadita pobrecita será hombre será mujer Los moradores murmuraban que el rostro de la mujer no les era familiar que no era vecina indicaron que supuestamente la trajeron de otro sitio entre las pertenencias de la víctima no había ningún papel para saber de quien se trataba La persona no de sexo femenino no pertenece aquí al sector no es oriunda del lugar El levantamiento del cadáver estuvo a cargo de agentes de la dignacidad y criminalística de la inspección externa al cuerpo este presentaba tres heridas similares al de arma blanca a la altura del tórax Se realizó un barrido localizando algunos indicios que serán entregados a la autoridad competente para determinar autores o autor del hecho Por las características físicas estiman que la víctima estaba entre los 30 y 35 años de edad y que habría sido asesinada hace aproximadamente 24 horas Piel blanca el cabello rubio posee unas cicatrices cortopustantes al ingreso de los del tórax del pulmón Buscaron un sitio desolado para dejar el cuerpo Los vecinos de San Fernando expresaron que en horas de la madrugada los perros como que alertaron de la presencia de extraños pero nunca se imaginaron que cargaban el cadáver de una persona No se logró localizar documentos de identificación Se le realizará la debida identificación mediante la necrodactilia que será ingresada al laboratorio de criminalística para su identificación El cuerpo permanece en el departamento forense de la policía Agentes de la unidad de desaparecidos de la DINASET trabajan para determinar si alguien denunció la desaparición de la mujer por ahora desconocida pero seguramente alguien la estará buscando En Quito informó Iván Casamen Familiares y amigos del taxista hallado muerto en el sector de Pintac exigen justicia El cadáver fue sacado del departamento de medicina legal Los restos de Jorge Alfredo Chulia abandonaron el departamento forense El hombre fue asesinado y su cuerpo encontrado horas atrás en una sequía del barrio Santa Teresa en la parroquia de Pintac Esta gente mala que le asesinaron feamente a mi sobrino señor Queremos justicia para el cuerpito de él para la almita que descanse en paz Compañeros de la cooperativa a la que pertenecía consternados acompañaron a la familia del hombre de 55 años de edad que desapareció misteriosamente el pasado martes El compañero fue víctima de asalto y secuestro en su unidad Todos se unieron para buscarlo El vehículo fue encontrado el diércoles por el sector del Aquito Sur Por las huellas de sangre en el taxi sabían que algo grave pasó pero guardaban la esperanza que podía estar herido y nunca desmayaron en las tareas de búsqueda Con sangre derramada en la parte posterior en el piso del vehículo eso ya nos nos preocupaba porque el cuerpo o el compañero no aparecía El hombre era padre de cuatro hijos y cinco nietos meses atrás fue asaltado pero en esa ocasión corrió con suerte los delincuentes se llevaron algunos artículos del vehículo pero esta vez manos criminales acabaron con su vida Presumimos de que pudieron los presuntos o los delincuentes necesitar el vehículo para alguna actividad propia de ellos El examen de autopsia reveló que la causa de muerte fue asfixia por sofocación El cuerpo fue encontrado semidesnudo así la denuncia por desaparición ahora pasa a ser investigada por agentes de homicidios y muertes violentas de la DINASED Se presume que estaba realizando su actividad normal del transporte y ya no regresó a su domicilio a una data de muerte aproximadamente de 12 horas que podría relacionarse con el tiempo de la desaparición o del suceso en donde se encontró el vehículo abandonado Los restos serán velados en su casa ubicada en el sector de Caupicho al sur de la ciudad una carrera donde el taxímetro marcó tarifa a la eternidad en Quito informó Iván Casamen Un operativo realizado por la Policía Nacional logró la detención de 10 personas entre ellos 3 menores de edad recuperando varios objetos que habían sido robados en diferentes domicilios Señora abra la puerta somos la policía antes de que nos abra la puerta rápidamente Luego de 3 meses aproximadamente de una investigación la Policía Judicial de Loja el grupo de intervención y rescate GIF conjuntamente con criminalística GEMA antinarcóticos y el GOE mediante allanamiento realizaron el operativo denominado Centurión Presuntamente era una banda que se encontraba realizando este tipo de delitos de receptación y comercialización de vehículos accesorios de autopartes de dudosa procedencia La operación policial se realizó en varios sectores de la ciudad allanando ocho inmuebles que permitieron recuperar gran cantidad de indicios como accesorios de autopartes los mismos que están en conocimiento de las autoridades administradoras de justicia se logró la detención de 10 presuntos individuos que estaban cometiendo el delito de robo de vehículos y accesorios los ocupantes eran tres adolescentes que oscilan entre los 16 15 y 12 años de edad quienes voluntariamente aceptaron ser los autores del robo a domicilio en el sector La Samana y quienes poseían objetos en su domicilio ubicado en el barrio Lolita Samaneco los mismos que minutos más tarde fueron reconocidos por los perjudicados entre los indicios encontrados en estos dos domicilios se encuentran dos microscopios un computador portátil cuatro televisores de diferentes marcas En Loja informó Marcela Constante Un adulto mayor fe asesinado en la casa donde habitaba en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas al parecer el deceso se produjo por un malentendido con un conocido Gran conmoción causó en los habitantes de la parroquia Puerto Limón de Santo Domingo el asesinato de Don Teddy un adulto mayor muy querido en el lugar Era tranquilo aquí él no tomaba él no salía él ha sido durante el tiempo que yo vivo aquí ha sido un buen vecino un buen amigo ¿No tuvo problemas con nadie? Aquí no tenía problemas con nadie no tenía la amistad ni nadie Es un ciudadano que todos conocemos acá un adulto mayor tan conocido y querido por la ciudadanía Al parecer el presunto asesino contó lo que había hecho a unos vecinos los que enseguida constataron la trágica noticia Tranquilo pasó diciendo no hagan bulla porque ya lo maté a Teddy Ya cuando nosotros entramos casualmente a la cocina estaba prendida ha estado ofriendo un mamadero y lo ha cogido descuidado porque por atrás le ha pegado su vida de lado tranquilo ahí lo ha matado Se procedió a realizar el examen de externo se pudo observar siempre vista que únicamente tenía dos heridas posiblemente por arma blanca Se presume que el adulto mayor fue asesinado por no dar dinero a su verdugo Siempre que se ponía los cachos él venía aquí a pedirle plata La policía nacional realizó la investigación y levantamiento del cadáver en la casa donde ocurrió el crimen el presunto autor fue detenido En este momento lo trasladaron a la ciudad de Santo Domingo para sacarle certificado médico y posterior será puesto a órdenes de la autoridad En lo que va del año en esta parroquia se han registrado tres muertes violentas y en todos los casos se han detenido a los supuestos criminales Desde Santo Domingo de Los Áchilas informó Gisela Moreira En la zanja de una bananera encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de 35 años de edad quien presentaba varias heridas por diferentes armas La Fiscalía y la Dinased investigan el hecho ocurrido en el cantón El Guabo en la provincia de El Oro El cuerpo sin vida de un hombre de 35 años de edad fue hallado en la zanja de una hacienda ubicada en el sitio Las Minas en la vía El Guabo Río Bonito Fue un trabajador del lugar quien encontró el cadáver que estaba cubierto con hojas de banano Los compañeros andaban deshojando por aquí trabajando y lo encontraron ya que cortaron una punta y lo encontraron ahí Hasta el lugar llegaron agentes de la Dinased y criminalística quienes luego de fijar la escena del crimen y recabar indicios pudieron determinar que el cuerpo presentaba varias heridas efectuadas con diferentes armas Presenta varios cortes en la región occipital producidas por presuntamente un arma blanca cuchillo y así mismo presenta un orificio en la región pectoral con orificio de entrada y orificio de salida en la región posterior abdominal derecha Según las primeras indagaciones el decisado Juan Torres habría sido asesinado en otro lugar para luego dejarlo botado en esta bananera Se ha tomado contacto con moradores del sector quienes desconocen del ciudadano que sea trabajador o que sea morador de este lugar Se presume que ha sido ajusticiado lo cual estaremos tomando en consideración todos esos elementos para la investigación correspondiente El cadáver fue levantado y llevado hasta el Centro de Ciencias Forenses de Machala para la respectiva necropsia de ley Desde el Guabo informó Karina Valdivieso El Ministerio del Ambiente conjuntamente con otras instituciones tanto públicas como privadas presentó el plan de reducción de incendios forestales Este plan será implementado especialmente en las provincias de la Sierra y la Costa Ecuatoriana que son las más propensas a incendios de este tipo Según las estimaciones del Ministerio de Ambiente desde 2008 son más de 50 mil hectáreas las que se han perdido por causa de los incendios forestales y son las provincias de la Costa y la Sierra las más afectadas Las provincias de Carchi Inbabura Chimborazo Cañar Loja El Oro Manaví son las provincias donde más comúnmente se registran incendios forestales Es por esto que el Ministerio de Ambiente conjuntamente con otras instituciones y la Academia buscan impulsar un plan de reducción de incendios forestales Luchar contra los incendios forestales no es un tema simple y como Academia nosotros queremos contribuir a través de la investigación a través de los estudios que nosotros podamos aportar Para esto se implementar un plan integral que contempla la mejora en la calidad de la agricultura pues es conocido que por ejemplo para incrementar la producción agrícola muchos acuden a la quema de bosques para una mejor fertilización del suelo Lo que queremos es definir mejores prácticas productivas para que esto no ocurra y tercero es justamente definir metodologías para abordar de mejor manera el combate a este tipo de flagelos Esto será controlado a más del Ministerio por los gobiernos seccionales fortalecer a los gobiernos locales que por competencia por normativa son las instancias que tienen que mitigar este tipo El plan se implementará en las provincias que registran el mayor índice de incendios forestales informó Javier Gallo Alfonso Zambrano Pasquiel abogado de Carlos PC insiste en que no hay evidencias que vinculen a su defendido con los presuntos actos de corrupción encontrados en Petro Ecuador señala que faltan pocos días para que concluya la instrucción fiscal y pide la nulidad del proceso El abogado de Carlos PC asegura que la indagación realizada por la Fiscalía no vincula a su defendido en los presuntos delitos cometidos al interior de Petro Ecuador Si la UAP de Ecuador menciona en su informe compañías como la ProInvest que están domiciliadas en Estados Unidos ¿Por qué no solicitó la asistencia penal internacional? Si esta compañía tuviera que ver con la comisión de algún delito relacionado con el abogado tengan la seguridad que en Estados Unidos ya su directivo habría sido procesado y probablemente hubiera sido suspendida clausurada, etc. A decir de Alfonso Zambrano Pasquiel ninguna de las transacciones que se menciona en el informe de la unidad de análisis financiero económico que sirvió de base para el proceso tienen relación con negocios en la petrolera estatal Ninguna de las referencias que se hacen a transacciones en ese ROC 028 refiere a ningún negocio con Petro Ecuador ojo a ninguno ahí está el informe las cuentas que se mencionan allí son de bancos de Estados Unidos ¿Quiénes son las autoridades competentes en Estados Unidos para calificarse de un acto de lavado o no? Este órgano al que me he referido el FinCEN que es la red de represión de delitos financieros en Estados Unidos Según Sambrando la demanda que presentaron en Estados Unidos en contra de una fiscal ecuatoriana y varios peritos de la mencionada unidad también fue formulada ante el FBI informó Luxiola Salazar La alcaldía de Cuenca y representantes de la Cámara de Comercio de la ciudad se reunieron y manifestaron su postura debido al cierre de la ruta Guayaquil-Cuenca y Cuenca-Guayaquil que cubría la aerolínea TAM aseguran que esto afectará el comercio del canto Luego de conocerse que la aerolínea TAM-EP suspendía los vuelos que cubrían las rutas Cuenca-Guayaquil autoridades de la ciudad se manifestaron debido a esta decisión acotan que esto perjudica a varios sectores del canto Que Cuenca a través de las fuerzas vivas deje ver su posición con relación a la última decisión unilateral de TAM que debió haber sido comunicado oportunamente y que graciosamente a través de la suspensión temporal se ha informado justamente en el último periodo de vacaciones con motivo de Semana Santa Y por ello gran cantidad de personas llegaron hasta el aeropuerto Mariscal Amar para como medida de rechazo manifestarse respecto a esta situación El año anterior viajaron 36 mil personas en la ruta Cuenca-Guayaquil y de esa ruta el 67% son turistas turismo de clase A que viene de Europa que viene de Estados Unidos que utilizan Guayaquil como reporte internacional y se conectan con Cuenca Buscar unas soluciones a reactivar las rutas que han sido dejadas por la aerolínea TAM la ruta específicamente de Cuenca-Guayaquil buscar aerolíneas que estén interesadas en tomar esas rutas y también reactivar la ruta de Cuenca-Quito que es bastante importante para la ciudad Todo será luego de que días antes TAM por medio de un comunicado emitido en redes sociales asegurara que se suspendieron temporalmente las rutas entre Guayaquil y Cuenca informó Julio César Saona El presidente electo Lenín Moreno también se refirió a la sanción interpuesta por la Supercoma 7 medios de comunicación Escuchemos lo que dijo A lo que di públicamente también he pedido no sé si usted se informó señor periodista también he pedido que se deje insuficiente eso Me gustaría que ustedes se reúnan conmigo y me den sus opiniones acerca de la ley de comunicación y cambiaremos o la forma de ponerla en práctica o definitivamente si es que es necesario la ley misma Y este viernes se llevó a cabo la semifinal del festival Suena Pichincha que reúne a bandas musicales de los colegios de toda la provincia de Pichincha en los colegios en los primeros años Pero la diferencia que tiene este intercolegio es que se hace a nivel provincial entonces vamos recorriendo todos los cantones de la provincia de Pichincha incentivando a los chicos de que se inscriban y que sean parte del festival Cada uno de los participantes dejaron todo en el escenario con el objetivo de ganarse un lugar en la final de este festival que se realiza por tercera ocasión Para los chicos es una oportunidad para mostrar su talento y por qué no hacer de la música una profesión Bueno, el objetivo de nosotros es crecer como artista o sea poder llegar a otro nivel de lo que ya estábamos de cantar solo en el colegio ahora llegar a algo mayor En un futuro quisiera ser cantante y quisiera seguir la carrera de música y sí me parecen muy chéveres estos eventos porque te dan a conocer puedes dar a conocer el colegio y también a ti Según el gobierno provincial de Pichincha la idea del festival es involucrar a los jóvenes con actividades sanas que los alejen de los malos hábitos y así también encontrar talentos 100% ecuatorianos La idea es que ellos tengan que hacer fuera de las horas de estudio y qué mejor que hacer ganar su tiempo a través de practicar la música Informó Alison Corral En otra información los alimentos precocidos como bolones empanadas de verde humitas y otros tienen mayor demanda en los supermercados y tiendas del país Estos productos son elaborados por unas 40 pequeñas y medianas empresas Veamos un informe de Valeria Heredia Empanadas de verde y morocho bolones panes de yuca son parte de los alimentos precocidos que registran un auge en las fechas de supermercados tiendas cafeterías y otros negocios Actualmente 6 de cada 10 familias adquieren estos productos alimenticios en los supermercados dijo Ricardo Aguirre experto en ingeniería agroindustrial y de alimentos de la Universidad de las Américas En corporación favorita que abarca a Megamax y Supermax y aquí también cuentan con una línea amplia de productos de la gastronomía ecuatoriana Hugo Montes de Oca acostumbra a comprar alimentos típicos por su calidad en esta cadena de supermercados Creo que la comida ecuatoriana es muy buena no la hemos sabido explotar la idea sería de que todo lo que nosotros tenemos como comida ecuatoriana típica pues la vayamos impulsando cada día más En Almacenes Tía hay al menos 150 tipos de productos entre los que están las humitas y los tamales entre el 2015 y 2016 el total de las ventas de estos productos ha aumentado en un 23% en unidades vendidas Una buena cantidad de estos productos se elaboran en pequeñas y medianas empresas JAMA es un local que se levantó hace un año y tres meses en el norte de Quito Ana Belén Salazar administradora del negocio explica su producción de alimentos en este año Nosotros tenemos actualmente una producción mensual de alrededor de 15 mil unidades nuestra distribución principalmente está en nuestros puntos ubicado en el de los pinos y el segundo punto que abrimos en diciembre en la Wimper tenemos algunos business partners a los que se distribuye en cafeterías restaurantes bares de colegio Además Salazar sostuvo que a futuro esperan ingresar a los supermercados Uno de los valores agregados de estos productos son su fácil preparación y su duración según explica María Parra encargada de la producción en JAMA Se coloca en una funda de 6 unidades al vacío dura 15 días sin destaparlo y 7 días después de destaparlo Los precios de los productos varían y van desde 2 dólares en adelante informó Valeria Heredia Así es inició la colecta de la fundación Cecilia Rivadeneira a favor de los niños con cáncer y sus familias Este año el dinero recaudado se destinará para poner en marcha diversos proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de estos pequeños Por la construcción de una sociedad justa, incluyente y solidaria cientos de voluntarios de la fundación Cecilia Rivadeneira aspiran llenar de esperanza los corazones de aquellos pequeños con cáncer y las familias que son parte de esta institución Por la necesidad de devolverles a ellos estos derechos que lastimosamente han perdido el derecho a la educación a la recreación al tiempo en familia La meta es recaudar 120 mil dólares que serán destinados para ejecutar la escuela granja un espacio que promueve actividades lúdicas recreativas educativas además de asistencia médica hospedaje e incluso capacitaciones para generar microemprendimientos Todo empieza contigo pues yo empecé hace 15 años de honor a mi madre Cecilia que luchó y lastimosamente perdió la batalla contra esta terrible enfermedad sin embargo pues yo he conocido en este recorrido a muchísimos niños de asientos quizás miles de niños que nos inspiran a seguir adelante y en ellos todo nuestro trabajo todo nuestro compromiso toda nuestra dedicación La colecta se realiza en 5 ciudades de escala nacional Quito, Guayaquil, Cuenca, Riobamba y Ambato De monedita en monedita de dólar en dólar pasito a pasito con fuerza con alegría con esperanza por esta causa que nos une a todos que son nuestros niños con cáncer y sus familias Este sábado la jornada solidaria iniciará a las 8 de la mañana y terminará a las 6 de la tarde Juntos podremos dibujar cientos de sonrisas en los rostros de estos pequeños guerreros informó Sofía de Intimita Bueno Fernanda Hoy ya se cumplió el primer día de recolección de las donaciones que ustedes entregan para la fundación Cecilia Rivadeneira y que tiene una gran labor ayudar a la reconstrucción y el mantenimiento de la casa granja Sí, de la escuela granja Sí, de la escuela granja efectivamente Y sabes que parece que nos ha ido muy bien Así es Y esperamos que vamos a sobrepasar la meta que tienen para seguir con esos grandes proyectos Hoy justamente me los tope hay que resaltar la gran labor que están realizando todos los voluntarios Así que mañana si se topan con esto por favor simplemente den su monedita porque de dole en dólar vamos a ayudar muchísimo Ustedes son personas de gran corazón amigos televidentes y lectores Muchas gracias desde ya por colaborar y ser solidarios Vamos con más información Los volcanes del Cotopaxi Chimborazo Ocayambe son tres atractivos muy visitados por turistas nacionales extranjeros y expertos andinistas Sin embargo las unidades de rescate han reportado casos de personas que se han perdido o incluso han fallecido por falta de preparación Veamos un informe de Andrea Medina Antes de organizar recorridos o hacer turismo en cualquiera de las montañas del Ecuador los expertos recomiendan tener en cuenta varios aspectos La preparación es indispensable además de conocer la información básica de cada elevación El primero es obviamente que estén preparados física, mental y técnicamente para salir a cualquier montaña esto lo pueden hacer acudiendo a los clubes de andinismo que existen aquí en Quito y en el Ecuador o también accediendo a uno de los guías autorizados que son especialmente los de la CEI Además de la preparación física la indumentaria y otros materiales son esenciales Lo que necesitamos es estar vestidos por capas estar abrigados nunca perder el calor pero nunca tener demasiado calor protegerse del frío principalmente en el Cotopaxi en el Chimborazo en el Páramo lo que hacemos es protegernos del ambiente al que vamos Otros instrumentos básicos son linterna protector solar una navaja gorros de frío y de sol gafas botiquín un casco cuerda zapatos de montaña y palos de escalar Para conocer los glaciares muchos visitantes optan por ir al Cotopaxi Chimborazo o Cayambe Los tres son recomendables siempre y cuando tengan en cuenta estas recomendaciones El tema del Cotopaxi y del Chimborazo que son áreas protegidas del país conocer los horarios de ingreso ir temprano ganar tiempo estar hidratado saber cómo funciona el tema de la altura Por ejemplo los guías aconsejan a quienes vienen de la costa no subir el mismo día sino aclimatarse por lo menos 24 horas antes Es muy importante que la gente extranjera y gente nacional conozca las normas básicas de montaña para prevenir cualquier tipo de accidentes o incidentes en este caso el exceso de confianza es una de las falencias muy importantes que tal vez no se toma en cuenta por parte de la ciudadanía Según el Ministerio del Ambiente de las 15 montañas en el país en áreas naturales a las que se puede subir existen solo tres rutas con un alto nivel de dificultad el altar la cumbre del Chimborazo y el Cotacachi para las demás se requiere disciplina preparación y convicción Cualquier persona de cualquier edad claro de 10 años en adelante puede si es que se prepara durante dos meses con ascensiones semanales puede llegar y en efecto han llegado Bueno y ahora pasamos a nuestro segmento de análisis para cerrar la semana junto a Javier Basante Buenas noches Buenas noches Buenas noches María Mercedes Así vamos a comentarles cuáles son los principales temas que publica Diario del Comercio en su edición este día sábado María Fernanda Así es Javier muy buenas noches Las empresas de medicina prepagada y las aseguradoras comienzan a ajustar sus contratos para adaptarlos a la nueva norma que rige al sector desde octubre pasado ¿Qué implicaciones traen estos ajustes de los contratos? Así es María Fernanda Si recordamos la ley de medicina prepagada fue aprobada en octubre del año pasado y recién en este mes se aprobó el reglamento de aplicación básicamente tiene dos implicaciones la una que hay más cobertura para quienes opten por el contrato de ese tipo de servicios porque por ejemplo con la nueva ley hay ya más cobertura a situaciones como preexistencias atención ambulatoria embarazo atención a personas con discapacidad reembolsos a líes enfermedades oncológicas trasplantes entre otros esa la primera implicación es decir una mayor cobertura pero por supuesto a una mayor cobertura también hay mayores costos y de acuerdo a la publicación que hace el comercio este día sábado se establece que en algunos casos ya el incremento en el contrato de estas primas por medicina prepagada van entre el 30 y el 50% es decir en este caso a mayor cobertura un mayor costo que al final terminan pagando quienes optan por ese tipo de servicios y los miembros de la comisión anticorrupción que fueron enjuiciados por el contralor por calumnia tienen otros juicios ¿cuáles son esas causas? así es ayer fue solamente una de las causas que se ha cedido contra estos miembros de la comisión anticorrupción pero comenzando a revisar cuáles son los casos pendientes hay otros por ejemplo uno en el proyecto Manduriacu y en este caso tienen una demanda presentada por el ex ministro Esteban Albornoz que pide una indemnización de un millón de dólares también en este mismo caso han tablado un juicio contra los miembros de la comisión el prefecto de Pichincha Gustavo Baroja quien también a su vez pide 3 millones de dólares por daño moral y otras causas también contra esa comisión anticorrupción hay otra por ejemplo también planteada por el mismo contralor en el caso de la contratación de helicópteros DRU y también hay otra más también contra estos miembros de la comisión anticorrupción por el expresidente de Petro Ecuador Pedro Merizalde en el caso de la refinería como en este momento es decir que la comisión todavía deberá enfrentar otro tipo de causas por otras situaciones que también han generado alguna polémica en lo que tiene que ver con temas de corrupción imagino que se ha de arrepentir de haber aceptado esa misión de alguna forma habrá que esperar cómo se van resolviendo estos casos a nivel judicial María Fernanda pero eso es parte de los temas que precisamente publica el comercio este día sábado María Mercedes así los invitamos a que sigan y que lean la página del comercio también en las redes sociales su página web que está en pantalla tanto del diario como del canal aquí finalizamos nuestros pedidos compañeros buen fin de semana así es María Mercedes buenas noches María Fernanda y como siempre invitarles a que nos sigan en las plataformas digitales siempre conectados compañeros un abrazo grande y un buen fin de semana por aquí